Hoy tenemos que dar las gracias, gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. Gracias, porque tenemos la alegría y la tristeza, el optimismo y el pesimismo, porque podemos estar contentos o enojados, por el poder de discernir y de elegir, porque en nosotros consiste y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta, y luchar contra quienes se opongan, para un sueño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente, enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón, que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida, gracias a ti, como te llame Señor, que de cualquier forma eres el mismo. Gracias. Gracias. Gracias.